... Muy buenas tardes, tengan todos ustedes aquí para nosotros. Es un honor poder compartir esta vivencia con ustedes. Un saludo para el alcalde distrital del NAPO y para todos los habitantes del distrito y principalmente aquí de Santa Clotilde. Hoy día hemos venido a la región Loreto, específicamente a Iquitos, para ser parte de un evento muy importante que tiene que hacerse costumbre y hacer de manera permanente, que es el inicio de estas campañas que a través de las vías el Estado tiene presencia en toda la Amazonía. La selva es una región amplia, inmensa, con mucha población, pero con el problema que está dispersa, no está concentrada en un solo sitio. Tiene cantidad de provincias, distritos, pueblos, que están alejados. Y el Estado que yo represento como presidente, que representa el ministro de Defensa, la ministra de Salud, la ministra de Educación, la viceministra del Desarrollo e Inclusión Social, tiene que llegar a toda la población. Pero hay lugares donde no se puede llegar por carretera, hay lugares donde es muy difícil llegar por medio aéreo. Y la selva, su principal medio de comunicación es a través de los ríos. Entonces, como Estado, hay un esfuerzo que va a continuar y va creciendo es llegar a todas las comunidades por alejada que esté a través de estas plataformas que se trasladan a través de los ríos y llevan salud, llevan educación, llevan los programas sociales, llevan el Banco de la Nación, llevan la reunión para poder estar en contacto con todos ustedes. Pero en las ubicaciones estratégicas tenemos que instalar los campos que también es una forma de tener presencia de manera conjunta. Porque como es difícil tener una construcción para cada institución del Estado, hacemos el esfuerzo de hacer una construcción donde estemos todos juntos aquí. Que ustedes puedan venir y recibir una atención integrada. sumando los esfuerzos del gobierno, pero también con los esfuerzos de la región y del municipio. Esta suma de esfuerzos es lo que tenemos que lograr. Así que yo quiero agradecer el dinamismo de su alcalde que con mucho esfuerzo está tratando de mejorar día a día las condiciones de la población y nosotros lo vamos a respetar en los proyectos de este país. En el Perú tenemos muchos alcaldes, cerca de 2.000 alcaldes a nivel nacional. Y hay unos que vemos que tienen entrega, compromiso, como es el caso del alcalde aquí de Santa Cruz, del distrito del Napa. Y en consecuencia vamos a darles respaldo y por eso venimos hasta aquí para manifestarles de apoyo. Adicionalmente quisiera yo agradecerles a todos ustedes el esfuerzo que hacen para poder atender sus necesidades a pesar que hay veces la propia naturaleza nos pone retos difíciles. Para eso estamos juntos poder asumir y poder atender cualquier necesidad. Yo solamente quiero agradecerles la cálida bienvenida en cada uno de sus rostros, en su abrazo, en el apretón de manos. Yo siento una calidez típica del poblador, del ciudadano de la Amazonía. No solamente es la calidez del clima, sino es la calidez humana que uno siente cuando viene a la Amazonía lo que nos obliga a trabajar con más esfuerzo para poner el Estado a su disposición y lograr poco a poco mejorar sus condiciones. Muchas gracias y vamos a seguir trabajando por ustedes. Gracias. Gobierno del Perú El Perú primero